Ah, cuídame abe, cuídame abe, mamá Ah, cuídame abe, cuídame abe, mamá Ay, 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 esa bomba, hasta la bomba Mamá, cuídame abe, cuídame abe, mamá Es rica me da woz, morras que no me cae cintán Anacitamé Láorea, 4 veces que noankige suas Ve en línea, 4 veces que no makan por ti Sonido de cherabros, Sososososososososida O sea, 43 veces que no платan Láorea, 4 veces que no mercado Si a ti no pude prens sin mamá Si a ti no pude prens con mamá Pieces mizek le dané ¡Por qué no pude prens con dates Si a mí me espírencó para su mamá Hay digen que me le copa Hay digen que me le compa Pieces mizин y el bote prens con set Por qué no pude prensar Mieza los argentinos Mi chiffren de Dist answering бы Lo solvente silocan Lo que sufre ni la bata Tu respectively ¿Por qué no pude prensa Por qué no pude prensa Si a ti no pude prensa ¡Au! 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 ¡Au!